Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con una instalación que teníamos que cerrar, que funcionaba de manera ilegal con generadores eléctricos y gastando 40.000 euros en gasoil y hoy ya está siendo una realidad la construcción de este mercado que responde también al concepto de ecoisla del Cabildo de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria, un mercado autosuficiente de consumo de productos de kilómetro cero y que va a permitir tener un lugar estratégico en San Bartolomé de Tiraján. Eso además también va ligado a la transformación del consorcio de rehabilitación turística de Maspalomas, el consorcio de Maspalomas ha sido capaz de ejecutar un plan de inversiones de 12 millones de euros. Este mercado es un ejemplo de ello, el paseo de Melonera en la piscina municipal de San Fernando, obra que presentaremos en breve, como decía el presidente, el proyecto del Parmeral Oasis. Hoy ya esperamos licitar, estamos exclusivamente pendientes de la autorización de costas para poder licitar la obra del Todoplayas, que es una necesidad imperiosa que lleva más de 40 años abandonado. El Cabildo va a financiar, antes de que acabe la legislatura, se licitará la renovación del CERPE del campo de fútbol de Juan Grande y de Castillo, la obra del campo de fútbol de Juan Grande, y una serie de demandas históricas que van a permitir mejorar las instalaciones públicas de San Bartolomé de Tiraján. Gracias.